Desde tempranas horas de la mañana a la altura del sector de Gallinero se presenta un bloqueo realizado por las comunidades de las nueve cuencas de la zona rural de Buenaventura. De la terminal de transporte de Buenaventura manifestaron que a pesar de que se había anunciado el bloqueo, lo sorprendió ya que no se realizó a la hora estipulada que era a las nueve de la mañana. Pero nos sorprende que en el sector del Gallinero por protestas sobre unos inconvenientes que tienen usuarios de esas zonas, sobre problemas eléctricos que tienen ellos allí, iniciaron una protesta. Esto pues y los despachos de primera hora no nos afectaron porque pues de aquí las salidas se hacían por la vía alterna. No obstante a eso, los vehículos que vienen, que van a ingresar, ahí está el vehículo de la empresa Magdalena de la ciudad de Bogotá, no pudo ingresar porque estuvo represado y este es el momento que no tenemos vehículos ingresando a la terminal. Manifiesta que muchos carros represados debido a esta situación y no hay vehículos ingresando a la terminal. Bueno, las autoridades realmente pues no tenemos información acerca de eso, pero sí sería bueno que se tomaran en cuenta cuando las personas, pues el derecho a la protesta es un derecho que está consagrado en nuestra constitución y es legítimo. No obstante a eso, la movilidad también es legítima y perjudicar la libre movilidad de las personas también eso se debería tomar en cuenta a quien le competa, pues dialogar con esto previo a ver si antes de se pueda buscársele solución y no esperar que lleguen a las vías de hecho para que pues seamos perjudicados a la comunidad en general. Asimismo pide a las autoridades competentes procurar llegar al diálogo sobre las problemáticas que aquejan a las comunidades para evitar tomar vías de hecho donde los bonaverenses se ven afectados.